Nicaragüenses que solicitan refugio en Costa Rica deben de vivir en situaciones precarias por los cambios en las políticas migratorias, advierte el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más. Luego de que un alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados alertó el pasado lunes que Costa Rica está soportando una carga desproporcionada de nicaragüenses exiliados por la situación social, política y económica de Nicaragua, Tarío Noticias entrevistó a Yader Valdivia del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, quien expresó que como organización han venido abordando esta situación preocupante de quienes solicitan refugio y asilo en Costa Rica y que ante los cambios de políticas migratorias muchos migrantes deben de vivir en situación de precariedad. A la vez denuncian que existen más de 50 casos de personas que no han podido acceder a la plataforma para solicitar refugio en Costa Rica, por lo que piden a las autoridades TICAS mayor atención a los asuntos. Cabe recordar que desde el 2018 las autoridades de Costa Rica han recibido al menos 240.000 solicitudes de asilo, de las cuales el 92% son de nicaragüenses. En la actualidad hay más de 186.000 expedientes de asilos pendientes de resolución.